Hola amigos, hoy les voy a contar sobre mis aventuras. La pasión me llegó a descubrir grandes guerreros. Investigué la vida de las estrellas. Ay, Luciana, un autógrafo, por favor, por favor. Llámame. Y luego inicié un viaje interior. Hasta que descubrí el portal. Y lo mejor de todo que son tres. El Canal 600 es de deportes. ¡Gol! Tiene estadísticas, resultados, horarios, tablas de posiciones. El 400 es de cine. Te muestra toda la programación. Y el 100 tiene tu información de cliente. Te muestras videos informativos. Y si eres prepago, puedes ver tu saldo y cómo recargar. Gracias. Si te gusta el servicio, votame por empleado del mes. ¿Tú tienes preguntas? Yo te doy respuestas. Si es mi video, es aquí. Ahora sí estoy listo para la aventura. ¡ету, no! ¡Tú, no! ¡Uh! ¡Oh, no! ¡Uh! ¡Oh, no! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah!